Hoy lo vamos a recibir a Agustín Vicio, como habitualmente hacemos los jueves, adelantamos temas legislativos los viernes, vemos qué ha pasado en la jornada precedente. ¿Cómo te va, Agustín? Buen día. ¿Qué haces, Chau? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ayer hablábamos del tema de diputados, o fundamentalmente de lo que iba a suceder en diputados. Exactamente. Tuvimos sesión en la Cámara de Diputados, una sesión que duró alrededor de dos horas más o menos después de la semana anterior no haber tenido sesión. Se trataron varios temas y varios proyectos de ley que se terminaron aprobando. Uno de ellos tiene que ver directamente con los excombatientes de Malvinas y también que tiene que ver con su familia. ¿Por qué? Porque se otorgó media sanción a un proyecto que amplía las pensiones provinciales a la familia de los excombatientes y a su vez también les otorga la posibilidad de viajar allí, a las Islas Malvinas, para recorrer lo que es el cementerio de Darwin. Y además, un proyecto que fue aprobado por unanimidad y ahora le resta, obviamente, la media sanción del Senado. Por otra parte, también, Chavo, se trató una invitación a quien es el ministro de Seguridad, estamos hablando de Jorge Laña, para que informe cómo fue el periodo de trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con la emergencia en seguridad y también con la emergencia del servicio penitenciario, proyecto que se aprobó hace algunos meses atrás. Y a su vez también algo relacionado con la cuestión social. Aquí en nuestra ciudad de Santa Fe se aprobó también con media sanción un proyecto para otorgarle y donarle un terreno al Club Gimnasia y Esgrima, 4 de enero, que está en el centro de la ciudad de Santa Fe. Bueno, este proyecto ya fue aprobado otros años, pero no pasó el filtro del Senado. Bueno, habrá que ver si este año corre mejor suerte. Este fue básicamente uno de los temarios que, el temario se podría decir brevemente, que se trató ayer en la Cámara de Diputados de aquí de la provincia de Santa Fe. Y una última también media sanción para un proyecto que le otorga la posibilidad a quienes son bomberos voluntarios de tener las licencias de conducir de manera gratuita. Así que ese básicamente, Chavo, es uno de los puntos más relevantes en cuanto al tratamiento ayer en la sesión de diputados que duró cerca de 2 horas, 2 horas 10 en la legislatura de nuestra ciudad. Bien, ayer me acaba la agenda de diputados, hoy estamos con el resultado de la misma. Y de la legislatura en el sur de la capital provincial nos venimos más al centro, ¿te parece, Consejo, la actividad para hoy? Exactamente, porque como no es habitual que el Consejo tenga sesión los viernes, pero sí lo va a hacer este día, cerca de las 10 y media está pautada la sesión. Siempre hay que tener en cuenta que el temario que podamos adelantar depende también un poco de lo que tiene que ver con esta reunión previa que se llama habitualmente labor parlamentaria, allí pueden ingresar más proyectos, se pueden quitar algunos, pero bueno, en fin. ¿Cuál es el temario del día de hoy? Bueno, por un lado, se finalizó lo que es la emergencia del transporte público hace algún tiempito atrás. La idea es pedir un informe sobre, bueno, cuál es el estado actual, qué ocurrió en este tiempo, qué va a pasar. Bueno, estuvimos hablando y bastante sobre este tema en los últimos días debido a los envíos de subsidio por parte de Nación, un monto acotado. Bueno, después la Cámara de Diputados de la Nación fue modificando en comisiones esta cuestión, así que está presente esto en el Consejo. Por otra parte, Chavo, la idea de generar una especie, un paseo que tenga que ver con homenajear a quienes fueron deportistas santafesinos, tanto a nivel olímpico como paralímpico. Esto en el Parque Juan de Garay. Así que hay que estar atento a esto. También una especie de recorrido por la laguna asetual con alguna cuestión informativa. Y, por último, también hay una cuestión que tiene que ver con los asentamientos. Un pedido de informe nuevamente para saber qué es lo que está ocurriendo con ellos. Algo se habló esta semana. Así que este es un repaso breve de lo que puede llegar a ocurrir hoy en la sesión del Consejo este viernes. Atípico porque generalmente sesión el jueves, pero bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Diez y media está pautada la sesión. Siempre son algunos minutitos, pero tendremos sesión al fin en este viernes santafesino. Bueno, estaremos atentos a lo que suceda. Gracias, Agustín. A vos, chau. Agustín Vicio, con nosotros con los temas legislativos. Fundamentalmente lo que ha ocurrido ayer en Diputados y lo que se viene para hoy en el Consejo Municipal.